Es que me da vergüenza el hecho de que no haya pasado nada y tipo, fue cualquier huevada o no ¿Por qué? ¿Cuántas veces lo he hecho yo? Yo soy un imbécil bro De huev... No, obviamente es una 0... es una 09 obviamente ¿Sí? No huevo, no perdidia Ta, huevo, te estás por dar la mano Es una 07, una 07 Pero sí ¿Estás haciendo qué? De darte la mano Tuvo los huevos en la 09 ¿Te imaginas, eh? O sea, yo le hablo a tres, o sea, ¿eh? ¿Qué pasó? Ya, pero tú eres 07 Sí, sí, sí No, era nada... 07 Mmm... ¡No! ¿Qué? ¿Totty? 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 ¿Qué? ¿Totty? ¿Totty? ¿Totty... ¿Quién? 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 ¿Quién?